Bueno mis amigos, tenemos unas declaraciones exclusivas muy importantes sobre el caso del senador de Carolina, no se las pierda, vamos a analizarla con un panel experto, pero que otros temas estamos trabajando hoy para ustedes, vamos a ver. Ex-chofer del senador Javier Aponte Dalmau se desahoga con Jugando Pelota Dura. Además, ¿cómo afectaría conflicto entre Rusia y Ucrania? A Puerto Rico, ¿tendríamos más aumentos a la vista? Entérese aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno mis amigos, nosotros ayer estábamos dándole seguimiento a todo este asunto de la muerte de este niño, el niño de 12 años que muere ahogado en una de las playas de San Juan y que ha provocado la reacción de medio mundo y también el dolor de básicamente todo Puerto Rico al ver un niño que decía hoy la policía que es un niño muy frágil, muy flaquito, pequeñito, que terminó ahogado en las playas de San Juan. Ayer empezamos este debate buscando las alternativas y una de las personas que estuvo en este programa ayer hizo declaraciones contundentes reclamándole al gobernador que sacaran ya de una vez y por todas al secretario de Recursos Naturales. Vamos a escucharla para continuar con el análisis. ¿Qué dijo Henry Newman ayer? Ese fue mi llamado. ¿Qué es lo que usted le está diciendo al gobernador? Que tiene que remover el secretario de Recursos Naturales porque no ha cumplido con lo que le prometió al pueblo de Puerto Rico y me prometió a mí. ¿Y el gobernador le respondió? Bueno, eso ocurrió ayer, hoy, el senador Carmelo Ríos en Noti1 por la mañana le dio la razón al senador que básicamente el secretario de Recursos Naturales también había incumplido. Y estoy seguro que Carmelo, por la posición, la doble posición que ocupa de ser portavoz básicamente del senador y defender el trabajo de sus compañeros por al mismo tiempo ser el secretario general del PNP, pues tiene que tener mucho cuidado con sus expresiones. Con todo y eso le dio la razón al senador. Ahora, la pregunta obligada es ¿qué ha pasado hoy? ¿Qué ha dicho el gobernador? ¿Qué ha dicho el liderato político? ¿Qué ha dicho el secretario de Recursos Naturales para resolver el problema de allí, de las playas? Pues básicamente no ha pasado mucho. Hoy yo quiero invitar al representante Joel Franky Jatiles que me ha presentado una alternativa que me parece muy razonable para el país. Saludos representante, bienvenido. Bien, saludos. Ok, vamos a hablar de esto, vamos a presentar el video de estos drones que podrían ser una alternativa y usted me cuenta un poco lo que hay. Vamos a ver los visuales para que la gente pueda entender. Ahí estamos viendo, representante, cuénteme un poco. Bueno, desde hace ya más de cinco años atrás, diferentes países están utilizando esta tecnología para hacerlo de búsqueda y rescate. En el caso, a lo mejor no del niño que falleció el pasado domingo, pero de otras personas que han fallecido. Si algún salvavidas puede ver que hay alguien en peligro, puede utilizar el drone, enviarlo, enviarle el salvavidas a lo que luego él va y lo rescata y lo traen. O buscan algún tipo de ayuda adicional. Pero es algo inmediato. En 30 segundos puede brindarle una ayuda a una persona que está en peligro. Y el tiempo es algo que es bien importante en cuestión de vida y muerte. Estos equipos están disponibles y se están utilizando en múltiples playas y en múltiples estados, países, ¿no? Y eso tiene un costo muy caro, alto. Bueno, eso debe estar aproximadamente entre 5 mil a 10 mil dólares máximo esos equipos. Y cualquier persona, inclusive manejo de emergencia. Si tuviera ese equipo, al momento de buscar a una persona es como tener un helicóptero, que pueden localizarlo más fácil. No solamente ir en un bote, es como tener un helicóptero. Estas búsquedas nocturnas podrían hacerse también con ellos. También, porque ellos tienen night vision, que ellos pueden ver nocturno, pueden localizar a una persona. No tiene que interrumpirse la búsqueda. Oye, pero yo estoy viendo ahí, ahí vemos cómo levanta con dos salvavidas, llega hasta donde está la víctima en problema y el mismo dron suelta lo que se le conoce como salvavidas para que pueda la persona acudir hasta donde ella. ¿Cuánto le tomaría a un salvavidas llegar hasta donde esté punto? Número uno. Número dos, para poder buscar más rápido a lo que llega quizás un avión de la Guardia Costanera, a lo que llegan las lanchas de la policía, ¿correcto? Eso es lo que usted está planteando. Eso es así, eso es algo que en el momento, por ejemplo, este grupo de hospederías en el área de Ocean Park pueden tener un equipo de esos drones, una persona que esté pendiente a las playas y automáticamente alguien se ve que está en peligro de ahogarse, puede enviar y eso en cuestión de 30 segundos le puede brindar esa primera ayuda a esas personas. Mire, yo voy a presentar, le pedí a la compañera Yaelin Rivera que se moviera a un balneario para ver qué está ocurriendo allí. No sé cuál balneario ella seleccionó, pero vamos a ver el reportaje que ella nos trae y voy a incorporar el panel que estoy seguro que tienen preguntas para usted sobre lo que estamos viendo y el debate que se está generando en Puerto Rico sobre la falta de seguridad. Vamos a ver lo que lo está hoy Yaelin, no se vaya, representante. La trágica muerte de un pequeño de 12 años en la playa de Condado ha desatado la inseguridad de los que disfrutan de uno de los mayores atractivos turísticos de la isla, nuestras playas. Lo que sucedió ahora en el condado, eso disminuye mucho el turismo. Sí, yo creo que sí, me sentiría más segura teniendo salvavidas, sí. Son necesarios, ¿verdad? Sí, hacen falta, hacen falta, porque quizá no hubieran pasado tantas tragedias. Los nenes, porque la situación que está pasando, bien más seguro. En nuestro recorrido por diversos balnearios, nos tomamos con estructuras como esta que nos indican que le pertenece al Departamento de Recursos Naturales y con letreros que también nos dice que ni lunes ni martes hay servicio de salvavidas aquí. Pero la realidad es que nos sorprendemos por las condiciones en que está esta torre. La decadencia de esta estructura es notable. El suelo no es seguro, es poca la visibilidad de los bañistas, además carece de iluminación. Estas son las condiciones de trabajo para los dos salvavidas ubicados en el balneario de Dorado. Son cuatro y cinco salvavidas, pero aquí duró un tiempo que era un salvavidas y ahora le pusieron un ayudante. Pero esta playa se necesita más salvavidas. Me encuentro súper cómico porque en las veces que yo he venido aquí yo nunca he visto un salvavidas. Bueno, fíjense que la señora al final dice, es cómico. Yo creo que lo que quise decirle es interesante, que de momento ya han aparecido los salvavidas, porque ella siempre va allí y no aparece ninguno. Pero incorpora la conversación, representantes, Alex Delgado, Denise Pérez y Leo Valdis, nuestros compañeros de trabajo. Saludos a los dos. Buenas noches, Felinan, Denise, Leo y los amigos televidentes. Buenas noches a todos. Un privilegio estar aquí. Yo estaba desarrollando esta conversación. Usted me dice que también jadicó unos proyectos adicionales para darle responsabilidad a los hoteles. Cuénteme. Sí, lo que estamos buscando es que las hospederías le envíen un mensaje de texto y e-mail a todos los huéspedes si hay una situación con el mar que no está apto para los bañistas. Que automáticamente le estén informando a ellos cómo está la condición del tiempo para bañarse. O sea, que enseguida que llegue el bañista sepa cuáles son las condiciones del tiempo. Aquí hay un debate importante, que es la responsabilidad del señor, que fue el señor el que se metió a las 10 de la noche allí, ¿no? A mí me parece, Felinan, que hay tres vertientes. Responsabilidad del individuo, ¿verdad? De la familia. El gobierno tiene que tener rotulación más conspicua, más grande. Y también el sector privado, los hoteleros. Los hoteleros tienen esas playas como un activo. Y si es un activo, tienen que protegerlo y tienen que advertir con personal de orientación y vigilancia que a esas horas en ese lugar no es apto para bañistas. Y recalquemos, esa playa es peligrosa. Una y otra vez las muertes son en esa playa particular de condado. Yo creo que si tú tienes la responsabilidad de poner un salvavidas en cada lugar donde hay un acceso a la playa, vas a eliminar el 90% probablemente de las instalaciones que pueden, que un hotel que puede decir, tengo una vista al mar tremenda, no te puedes meter. Eso es un problema de turismo. Es un problema económico. Es un problema económico que se puede resolver si toman cartas en el asunto. A mí la idea de representante me parece genial, pero eso está chévere para hacerlo en Japón, Singapur, Holanda, o países donde se ejecutan las cosas. Pero aquí, ¿cuánto llevamos esperando unas casetas de salvavidas ahí? Yo creo, representante, que su idea es muy buena idea, pero aquí si no podemos poner una caseta en madera, una casucha en madera, mucho menos vamos a poder con los drones. Vamos a comprar los drones porque no hay quien nos opere. Lo primero es que vamos a estar tres meses debatiendo quién se va a beneficiar con la compra de drones. Eso es lo primero que vamos a estar debatiendo por meses. No, pero eso está negativo, Alex. Es que es la realidad. La cuestión de... Está demasiado negativo. Pero no solamente aplica con los drones, vamos a suponer lo de los salvavidas. Podemos estipular que no tenemos suficientes personas ni recursos para poner salvavidas a través de todas las costas de Puerto Rico. ¿Dónde? ¿Cuál es? ¿Cómo hacemos el ejercicio de escoger dónde van a ir esos salvavidas? ¿A Condado, a la área turística, a Ponce, a Cabo Rojo, a La Parguera? ¿Dónde vamos a poner nuestros salvavidas? Yo buscaría a dónde va la mayor cantidad de turistas y personas. Vamos a ver qué se presenta tu opinión sobre eso. Yo diría, en Camuy, el año pasado, fallecieron dos personas en las playas, en las costas de Camuy. O sea, que esto es algo de una situación a nivel de isla que es preocupante. Pero yo entiendo que si manejo de emergencia y los salvavidas, recursos naturales, tengan un equipo como este, pueden darle esa primera ayuda a esas personas. Porque no hay suficientes salvavidas para todo. Pero mire, representante, ayer nos dijo a nosotros, el representante de la asociación de salvavidas, nos decía, todo lo que está pasando y a nosotros nadie nos ha llamado para reunirnos. Nunca hemos podido conseguir una reunión con el secretario de recursos naturales. O sea, el salvavidas hoy tiene una importancia significativa. Tú decías, ¿cómo vamos a conseguir tanto salvavidas? Pero tenemos unos cuantos y nadie le da ninguna importancia. No los reúnes, no los consultan, no le dan equipo, le pagan una miseria. O sea, que es que volvemos a lo básico. Y Alex me decía fuera de cámara que creo que me dijiste 25. 25 para todo Puerto Rico. Pero mira, uno de los funcionarios que yo creo que amerita, que merece mucho respeto en Puerto Rico, que es Nino Correa, lleva per seculam seculorum, diciendo que esas áreas no son para bañistas, que esas áreas no se pueden meter, que lo pongan en español, en chino, en mandarín, en portugués. Pero el representante tiene razón, que cuando uno va a hospedarse en un hotel, le debería llegar junto con un bienvenido, puede darse el palito aquí. Y recuerde, no meterse en la playa porque se puede ahogar y tenemos un historial de gente que salva a otra playa cercana. De hecho, tengo reunión mañana a la una de la tarde con el grupo de salvavidas en mi oficina, así que vamos a estar viendo cómo intercambiamos ideas. ¿Tú ha visto algún salvavidas alguna vez en una playa que tú has ido, Ferdinand? Sí, yo he visto. Yo hace años. En Carolina. Yo hace siglos que no veo un salvavidas. El balneario de Carolina he visto. Y ese es de los balnearios que más completo está. Pero sin duda alguna, no solamente no hay salvavidas, no hay torres de salvavidas, no hay equipos. O sea, gente está allí con una camisa y un salvavidas que ellos mismos compraron. Pero mira, algo que sí se puede adquirir son estos equipos, estos drones, se pueden adquirir en grandes cantidades, ¿verdad? Y tenerlos para esa primera ayuda de rescate a lo que llega a un salvavidas. Bueno, el punto es que está ese equipo ahí, está disponible. Obviamente, podría pasar lo que dice Ale, que nos tardaríamos ahí. O sea, va a pasar como las casetas. Pero yo no soy tan negativo como Ale. Yo creo que se puede conseguir. Ni como yo. Las casetas de desinfección del Capitolio, ¿qué pasó? Las tuvieron que donar ahora porque no hicieron nada. Pero igual... Compraron casetas de desinfección, ¿qué pasó? Bueno, ni siquiera le sacaron el ticket. La pregunta que yo te hago es, ¿qué hubiera solucionado, Ferdinand y pueblo de Puerto Rico? Un salvavidas un domingo a las 10 de la noche, ese día, en esas circunstancias. No, hay una responsabilidad individual que es indelegable. Claro, pero recuerda que este no es el único caso. Hay 20 personas que han muerto en esa área nada más. Hay que poner un rótulo gigante que diga, si usted se mete, es posible que se muera. Mira, hay una noticia de última hora. ¿Sí, qué pasó? Que acaba de fallecer la ex procuradora de la mujer, María Dolores Fernos. Ah, ¿sí? Sí. No sabía, no sabía. Acaba de ocurrir. ¿Tati Fernó acaba de morir? Sí. Lo confirmó su hijo, lamentablemente. Vamos a elaborar un poco más sobre ese tema. Representante, gracias. Agradecido. Vamos a ver, me deja saber lo que está haciendo sobre ese tema, que a nosotros nos interesa mucho. Voy a ir con Yaelín para adelantar otros temas que están súper interesantes durante la noche de hoy. Es correcto, Ferdinand. Cuando regresemos, hablamos de lo que dijo el chofer del senador Javier Aponte de Almao. Además, habla Joe Biden sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué fue lo que dijo? Ya te contamos por ahora. Paso contigo nuevamente, Ferdinand.